Woo Woo Kids Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un dino divertido y se llama Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Woo 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 Sigalú, Sigalú Woo 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 Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Woo 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 Sigalú, Sigalú Woo 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 Sigalú, Sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Woo 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 Sigalú, Sigalú Woo 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 Sigalú, Sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Woo 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 Sigalú, Sigalú Woo 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 Sigalú, Sigalú Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio, muévete despacio como una astronauta Woo 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 Sigalú, Sigalú Punta de los pies como las jirafas Yo soy Sigalú de Lulu Kids Bailemos juntos La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace muu Y hace muu Muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace muu 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mú, y hace mú Mú Piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita ¡Sí! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Ya quiero ser Que rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Da la Dale a la piñata Rompela Rompela Rompe la piñata Rompela ¡Que rompe la piñata! ¡Yo! ¡Que la rompa Felipe! ¡No! ¡Que la rompa Sarita! ¡No! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! ¡Sí! ¡Mamita, mamita! ¡Yo voy a llorar! ¡Si no me das un palo! ¡A romper la piñata! ¡Mamita, mamita! ¡Ven dame los ojos! ¡Que yo quiero ser! ¡Que rompe la piñata! ¡Dale a la! ¡Dale a la piñata! ¡Rompela! ¡Rompe la piñata! ¡Dale a la! ¡Dale a la piñata! ¡Rompela! ¡Rompe la piñata! ¡Dale a la! ¡Dale a la piñata! ¡Rompela! ¡Rompe la piñata! ¡Dale a la! ¡Dale a la piñata! ¡Rompela! ¡Rompe la piñata! Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado, naranjitas y limones Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado, naranjitas y limones Sobrina de un gato parado Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marramia miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo marramia miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marramia miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marramia miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De Don Gato enamorado Marramia miau 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 De Don Gato enamorado Al burro a mi burro le duele la cabeza Y el medico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo esta A mi burro a mi burro le duele las orejas Y el medico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa mi burro enfermo esta A mi burro a mi burro le duele la garganta Y el medico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo esta A mi burro a mi burro le duele el corazon Y el medico le manda jarabe de limon Jarabe de limon Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa mi burro enfermo esta Duerme bien mi bebe Mi bebe cariñoso Hay rosas muy bonitas Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebe descansando en la noche Hasta que llegue la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebe Duerme bien mi bebe Mi bebe mi bebe Mi bebe cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebe descansando en la noche Duerme bien mi bebe y ten dulces sueños H-O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U U-U-U-U-U-U- ¡Suscríbete al canal! 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 Un patito con ellos, cua 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 Patitos divertidos, le gusta presumir Jugar con amigos, saltando en hojas, es muy feliz Un patito muy feliz, en el lago van a nadar y del día disfrutar Cua 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 cua, a dos ranas se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos Cua 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 cua, un patito muy feliz, en el lago van a nadar y del día disfrutar Cua 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 cua, su familia lo encontró y jugando se quedó un ratito con ellos Cua 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 Patitos divertidos, le gusta presumir Jugar con amigos, saltando en hojas, es muy feliz ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! ¡Delicioso! Uno, dos, un, dos, tres, cuatro, choco 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 pam pam, choco choco pam pam, todo el mundo dice chocolate Choco 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 pam pam, choco choco pam pam, todo el mundo dice chocolate Choco choco chocolate ¡Chocolate! ¡Vamos a cantar una vez más! Chocho choco pan pan, chocho choco pan pan Todo el mundo dice chocolate Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, 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 chocolate ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Crocante! ¡Delicioso! Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado ¡Bum, chica, bum! ¡Chica, bum! ¡Chica, bum! ¡Bum, chica, bum! ¡Chica, bum! ¡Chica, bum! Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado ¡Bum, chica, bum! ¡Chica, bum! ¡Chica, bum! ¡Chica, bum! ¡Chica, bum! ¡Chica, bum! Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado ¡Bum, chica, bum! ¡Chica, bum! ¡Chica, bum! ¡Chica, bum! ¡Chica, bum! ¡Chica, bum! ¡Chica, bum! ¡Gracias! Con campanitas de color y flores de mar y amor De y media empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Debajo un botón, tontón, del señor Martín, tintín Había un ratón, tontón, muy, muy chiquitín, tintín Tan, tan chiquitín, tintín Era aquel ratón, tontón, que encontró Martín, tintín Debajo un botón, tontón Está el juguetón, tontón, el señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón, en un calcetín, tintín En un calcetín, tintín, tintín Vive aquel ratón, tontón, que metió Martín, tintín El muy juguetón, tontón Janchi, dam, que al muro trepó Janchi, dam, que al suelo cayó Ni los caballos, ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer Janchi, dam, que al muro trepó Janchi, dam, que al suelo cayó Ni los caballos, ni hombres del rey Pudieron a Janchi ya recomponer Ni los caballos, ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito, ella escribió A su amiguito, ella escribió Y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito, un pajarito, un pajarito Un pajarito la encontró Y a su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió Y su carta también voló Canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se voló Y en mi canasta aterrizó Mami se va al mercado Mi gatita y yo también Ayudarle con la lista Carne, leche y café De camino al mercado Vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró De su colita un poquitín Un perrito divertido De su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte Y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso No te han educado bien Te haré jugar un poco Y te educare también Mi gatita se ha enojado Con el perro juguetón Que perro mal educado Yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado A su casa regresó Le bañé con la manguera Y el agüita le animó Y el agüita le animó Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barquito Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Sí, hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? Sí Adina, por favor Gracias Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo Ay, 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 lo he ensuciado Lo siento, mamá Está bien, mi pequeño Así es como aprendemos Polvo de hornear Mmm, interesante Mezclador Gracias, gracias Es como una mezcla ¡Perfecto! Azúcar, por favor Muchas gracias Mmm, le puse mucha azúcar Estará muy sabroso y dulce Mmm, ¿qué más? Manteca Lo mezclaré con mis manos ¡Está pegajosa! Cucharón ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito Huevos Muchas, muchas gracias Crema de leche Ok, listo Ahora lo vamos a poner al horno Oh, olvidamos ponerle chocolate Y ahora, sí, al horno Cocinarlo a 350 grados 15 minutos ¡Y ya está listo! Quiero pastelitos Por favor Gracias Voy a decorar este y este todos ¡Muy bien! Decoración ¡Esto es muy divertido! Cumpleaños Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Que los cumplas Amiguito Que los cumplas Feliz Y ahora A soplar a la velita El viejo McDonald McDonald tenía una granja Ia, 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 ia Con su oink aquí, con su oink세� Y en esa granja tenía vacas Con sus mu aquí, con sus mu allá Siempre con su mu, con su hoy que aquí Con su hoy que allá, hoy que aquí, hoy que allá Siempre con su hoy El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía patos Ia, ia, yo Con su cua, cua, aquí Con su cua, cua, ya Cua aquí, cua allá Siempre con su cua Con su mu aquí Con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu Con su oinca aquí Con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá Siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Estaban diez en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Seis! ¡Seis! Estaban seis en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Estaba uno en la cama Y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! 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 Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se resbaló y luego salió y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver fue el fondo del mar, azul, azul, azul Una estrella de mar Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue un cangrejo de mar, 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 un caballo de mar Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, 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 un caballo de mar, 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 un pez Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, 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 ve, ver, con pez nadando en el mar, 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 un pulpo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón bebé Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un tiburón bebé, bebé Una tortuga Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantaraya Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pez mantaraya en el mar, mar, mar Una medusa Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una medusa nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un delfín nadando en el mar, 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 mar Un marinero fue al mar, 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 mar Y todo lo que pudo ver, ver Gracias por ver el video